Esta es nuestra patria, esta es nuestra matria, esta es nuestra matria grande. En medio de tantos rostros que hemos conocido, visto y probado en más de una ocasión, en medio de tanto compañero y tanto camarada que ha estado en el punto exacto en donde la FARC necesitó que estuviesen. Hoy nos estamos convocando para celebrar el Día Internacional de las y los prisioneros políticos y más allá de conmemorar un día o la lucha de una sola persona, sino resaltar y enfocarnos en las luchas de todos los pueblos que luchan contra el imperialismo, contra el colonialismo, solidarizarnos con todas las causas justas del mundo, del pueblo palestino, del pueblo vasco, del pueblo colombiano, del pueblo brasileño, de los argentinos, de todos aquellos que han luchado y siguen luchando contra la feroz agresión del imperialismo. Hoy se encuentran más de 10 organizaciones internacionalistas, entre ellos por supuesto organizaciones venezolanas también para denunciar una vez más las agresiones que comete este sistema injusto en sus diferentes fases, tanto en países supuestamente soberanos, supuestamente independientes, como en países bajo ocupación como el caso de Palestina, como el caso de Puerto Rico, como el caso del pueblo saharaui. Nosotros resaltamos estas luchas, nos solidarizamos y sabemos muy bien que sin la lucha junta, sin saber que el enemigo es común, no podemos avanzar, no podemos llegar al mundo justo que estamos anhelando por conseguir y resaltamos por supuesto la importancia de estar en una tierra bolivariana, en una tierra chavista que nos brinda esta oportunidad de seguir enlazándonos como pueblos del mundo que luchan para convertir desde Venezuela, desde tierras de libertadores al mundo entero, en un país libre. Un gran abrazo fraterno en tiempos de dispersión, en tiempos en los cuales el capitalismo con su máquina de muerte pretende que nos dispersemos, nosotros nos estamos apurruñando. Esa es la verdadera caracterización que hay que hacer. Hay unas caracterizaciones académicas necesarias, fundamentales. Tenemos un manifiesto aquí que es un prodigio de caracterización sociológica, histórica. Yo, viendo que no es necesario redundar, entonces quiero hablar de la categoría de la purruña y de la solidaridad. Y a eso estamos haciendo aquí. Son otras categorías que superan y que se elevan por encima de las academias, por encima de la academia que construye para el capitalismo y que es incapaz de construir para los pueblos. El día de hoy, día internacional del preso y la presa política, haciendo causa también por la libertad de esos presos y presas vascos que cumplen condenas en cárceles españolas, francesas, por esa lucha por la independencia y el socialismo en el País Vasco. Hoy en día son más de 300 y 300 presas políticas. En un momento en el que en el País Vasco se ha renunciado a la lucha armada y parecía que eso iba a abrir la puerta o iba a ir abriendo la puerta a esos presos y a esas presas, se ha demostrado que no es así, lo que duele a esos gobiernos opresores imperialistas es que la gente siga luchando. Da igual los medios que se usen, la continuación de la lucha es lo que les duele y es lo que está haciendo que esos presos y esas presas sigan dentro de esas cárceles, sigan en lucha y sigan comprometidos con esas luchas, ya que nunca se van a doblegar. Agradada de estar aquí, oyendo este manifiesto que hay a favor de los prisioneros políticos del mundo, que todos son para nosotros una prioridad. No hay uno que no se constituya en un asunto mío, nuestro. Todos los prisioneros políticos por principio, porque fueron castigados con la libertad, la lucha se castigó con la libertad. En particular en nuestras cárceles, cárceles hechas a medida de un sistema inhumano como es el capitalismo. Cárceles de máxima seguridad, que sin embargo no son capaces de contener la capacidad de lucha. No son capaces. Pueden tener lo que tengan, el aparato que tengan, pueden ser manejadas de manera privada, pueden sustituir la política pública por la política penal, pero no son capaces de contener la fortaleza, la fuerza de nuestros prisioneros y prisioneras políticas. De ellas, desde ellas, de por lo menos los 600 ya amnistiados después del proceso de paz en Colombia y que todavía siguen encerrados, de ellos reciban muchos saludos. Saludos que me dieron, abrazos que me entregaron para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por estos esfuerzos en un país que está luchando con todo para que sea cierto que el pueblo es el que manda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!